Mandé a su madre a traer dos estrenos top. Dos estrenos top. No hay estrenos top en VHS, papá. Mamá, es que las películas se ven horribles. ¿Cuándo te vas a pegar el salto, papá, al DVD? ¿No te das cuenta que el VHS es del año la... ¡Nacho! No es manera. Jamás. Primero fue el Betamax, después fue el VHS. Y después, al ratito salió ese DVD famoso. ¿Tú crees que yo y yo voy a salir a comprarlo, weón? No, perdóname, no me voy a subir al ritmo de las transnacionales. Es que, papá, la imagen del DVD se ve increíble. Sí, po. Además que el audio se escucha súper bien. Sí, po. Sí, po. Además que yo escuché que había películas que venían con tres finales distintos. O sea que en la misma película podemos ver tres finales que son distintos. Finales distintos, los tres. Imagínate, tres finales distintos. Ya, 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 córtala, córtala. Tres distintos, papá. Termínala. Termínala, tú también. Córtenla. Verán tres. Oye, miren el lado positivo. Agradezcan que tenemos esto para ver películas. ¿Qué más quieren? Comida. Jajosillo. No sé, ropa. Un poco de confort en el baño. Plata. No sé, dignidad, papá. Y por eso vamos a ver hoy día una película. Para olvidarnos por lo menos una hora y media de nuestra patética realidad. Volví. ¿Qué película trajiste, mamita? Cállate, 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 si no, no les muestro. Veamos la película. Muy buena, no me alcanzó para dos, así que traje una nomás. ¡Chállate, chállate! ¿La Marcha de los Pingüinos? Ajá. Es un documental. Yo no encontré nada lata, pero el señor que estaba ahí me dijo que no, que era precioso, que era realmente un canto a la vida. Y se puso a cantar. Y yo escuché que cantaba ahorita, así que traje la Marcha de los Pingüinos. Un documental, Kena. Pero si yo quería acción. Yo también, Tito. Pero me casé contigo. ¿La Marcha de los Pingüinos? ¡Qué buena! ¿Entonces por eso habían tantas cámaras cuando marchábamos por la Alamea? ¡Nacho! ¡Salimos de la película! No, mi amor, mi amor, linda. Esta es una película sobre los pingüinos de la Antártida. Ah, ellos también estaban en paro. ¡Linda! No, es una película francesa. ¿Francesa? Pero por favor, ¡qué lata, Kena! No, qué mala onda para mí. Yo tenía unas ganas de ver cómo los alumnos se tomaron a la titi. Ya. A ver. Oye, ¿y esto no me vas a pepicar? ¿Y qué más? ¡Kena! ¡No, coñetes! ¡Una, coñetes! ¡Ay, perdón, mamá! ¡Pero te vas a pepicar! ¡Ay, Kena! ¿Cuándo se te ocurre? ¿Cómo va a contestarlo a usted? ¡Jamás te hacemos eso, Kena! ¡Mamá! Tito, vengo muy molesto con tu mujer. Si te quieres pegar, yo te la firmo. No, Tito, no es eso. Yo venía en mi auto, después de la pega, muy tranquilo, escuchando el último disco compacto de Alberto Plaza, que dicho paso está súper bueno. Y de repente, vengo y me encuentro afuera del mall, en el paradero, a la Kena. Y dije, bueno, la llevo. Pésima idea. ¿Te dejó el auto de dónde? No, al lado hubiera sido eso, mamá. No. Veníamos en un taco y se aburrió. Entonces la muy perla no encontró nada mejor que empezar a gritarle al del auto al lado. ¿Ah, a pito de nada? No es cierto, Tito. Era un chuncho. Y tenía todo el auto y yo no calcamonías de la U. Ah, bien hecho, bien hecho. Así me gusta. ¡Esa viva, mamá! Así es. Sí, bacán, bacán. ¿Qué? El tipo tenía la media cara de pato malo. Además que así la calcamonía que decía, yo amo el taekwondo. ¿El qué? El taekwondo. Entonces, ¿toy sonado, cabrita? En todo caso, mi mujer hizo lo correcto. ¡Un aplauso para la quena! No, con mi deber no más cumplís. El tipo me insultó, Tito. ¿Ah, sí? Por lo menos le tiraste un escupo. Sí, pero justo el tonto Pablo subió la ventanilla. Ah, porque el tipo se aburrió de escuchar los improperios y los exabruptos que le decía la quena. ¿Ah? Le daba, ¿qué es chuncho c***o? ¿Vende el auto c***o? A ver si ponía el pie para el estadio. Todos los chunchos tienen la c***o deporte. No sé, Tito, no sé. A mí, por lo menos, no me parece que esté bien usar ese vocabulario en la calle. ¿Es cierto eso? Ay, Tito, ¿tú sabés cómo es Pablo? Todo lo cuenta a fome. No, yo lo dije, me lo dije bien. Le puse color. Le dije, ¿qué tenís, chuncho c***o? ¡Madre, ven pa' acá! ¡Serís tan chorito vos! ¡Vos tenís, huele c***o! ¡Igual que tu mujer! ¡Ahora la va a la c***o! ¡Anda, darte c***o! ¿Estás bien? ¿Sí? Ah, no, después estaba bien picada, en realidad me piqué. Es que el tipo era pesado. Entonces, para terminar todo esto, me levanté a Jelviro y le dije, ¡qué c***o! ¡Anda, limpiarte el c***o, chuncho que le di en la c***o! Así nomás fue, Tito. Ojalá que lo haya podido perder. Sí, en todo caso, yo manejo re bien, ¿eh? Sí. Gané unas competiciones incluso cuando chico. En mi auto, además, que es un bolio, ¿ah? Con mi reflejo del INSEE que me voy a tocar. ¡Ahí está! ¡C***o c***o! ¡Ahí está, viejo! ¡Tú tienes cara de patinado! ¡No! ¡Vienes drogado! ¡Tito, vienes drogado! A ver, a mí me encantan esos. ¡A ti! ¡Ay, el BOA! Me viene a buscar a mí. Hácelo bien, mi amor, cuídese, ¿ah? ¡C***o! ¡C***o tío! No, me quiero que le haga. Oye, por si acá, viene llegando una 4x4. ¡Ese! ¡C***o! ¡Ese es Tito! ¡Viene con kimono! ¡Y tiene el cinturón negro puesto! Pablo, te advierto que si hay pelea aquí, va a tener que ser allá afuera, ¿ah? Porque a la esquina no le gusta que le manchen con sangre a la alfombra. ¿Qué está haciendo, Nacho? Todavía está dentro del auto. ¿Y ahora qué está haciendo? Está anotando tu patente, tío. ¿Y ahora qué está haciendo? Ya. No, ya, ya. Sacamos esta cuestión, ¿ah? Lo vamos a opcionar como corresponde, Pablo. Yo también tengo este problema. Yo te voy a ayudar. Voy a hablar con él civilizadamente, ¿ok? Gracias, Kina. Nada, ya. ¡Oye, Gil! ¡Vos, asopado! ¡No te hagas el sordo! ¿Qué te hacía el sordo, ah? A vos te estoy diciendo. ¿No te equivocaron adelante, o no? ¿Ah? Oye, ten cuidado, ah. Mejor andate. Te fuiste mejor por el agua. Si no querés que paro, te saques la cresta. Y no te hagas decir nada más porque soy una gama, no soy una rota c***a. ¿A quién le viene a hacer c***? ¿A quién le viene a hacer c***? ¡Anda, sale chido la abuela, ah! Un problema menos, Pablo. Todo solucionado. Hay momentos muy escasos. Pero hay momentos donde me siento muy orgulloso de mi mujer. Ay, tío. Oye, si para mí esto no es un problema. No, para nada. Ay, pero tío, tan cobarde. No, si no es de cobarde, si no pasa nada. Mira, si es por problema, yo no tengo ningún problema en enfrentarlo. Ustedes saben que yo soy bien pecho para los mamá todos. Y voy adelante con todos los problemas. Ya. Si fuera que me diera miedo, a mí... Casado con hijos. Lo que nos faltaba. Casado con hijos.